¿Qué tal estáis fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan, que yo soy Juan, y voy a intentar ahora mismo meter dentro de una raíz cuadrada factores, pero hay fracciones, cuidado que hay fracciones. Pues venga, mi primer ejercicio. Tres cuartos raíz cuadrada de A. ¿Cómo se resuelve esto? Pues simplemente meto tres cuartos, tres cuartos de toda la raíz, pero como es una raíz cuadrada tengo que elevarlo al cuadrado. Así que tres cuartos elevado al cuadrado por A. Se ha terminado este ejercicio. No hay nada que se pueda simplificar. Podría tal vez expresar esto como 9 partido de 16, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me lleva a ninguna parte. Y ahora otro ejercicio. A partido de B raíz cuadrada de A por B. Este tiene más salsa. Pues esto va a ser igual, como antes, raíz cuadrada de A partido de B, lo meto dentro de la raíz y lo elevo al cuadrado. Y A por B. A por B. Bueno, pues ahora sí que voy a tener que manipular un poco esta fracción con exponentes. Chicos y chicas, si tenéis problemas con este tipo de ejercicios, es decir, fracciones con potencias, encima de mi cabeza hay un vídeo fantástico para poder saber hacer esto. El caso es que yo voy a operar esto porque aquí se pueden simplificar cosas. Y esto sería igual a A cuadrado partido de B cuadrado por A por B. Y esto sería igual, esto sería igual a, lo voy a hacer paso a paso para que no haya problemas, esto sería igual a A por A por A partido de B. Y esto, B cuadrado, pues B por B. Ya está. Mirad, aquí hay cosas que se simplifican. Una B y una B se simplifica. Y entonces esto será igual a, brr, 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 será igual a A cubo, A cubo partido de B, partido de B. Bueno, pues, esta sería mi solución, mi solución. Estos ejercicios son meter factores dentro de una raíz cuadrada. Bien, se acaba aquí el vídeo este y si queréis ver más vídeos un poco más complicados, seguid este vídeo que hay aquí y yo me despido. Voy a apagar la cámara, no os asustéis. Apago la cámara y os digo que os suscribáis si queréis suscribiros. Venga, hasta pronto.